Música Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos bienvenidos una vez mas a nuestro canal Y bueno el dia de hoy como ya va siendo costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capitulo 364 del manga de Boku no Hero Academia Y bueno en esta ocasión en este episodio se cumplio lo que muchos ya profetizaban y lo que otros no deseaban La verdad es que este va a ser un capitulo polémico a mas no poder ya que si en este episodio se nos ha dado la clave de la resurrección de Bakugo Yo estaba segurisima chicos la verdad era obvio que un personaje tan importante como Bakugo o que al menos tanta gente quiere no lo iban a matar de esta manera pero bueno Exacto sobre todo la manera porque si hubieras visto que en su ataque final le volo un brazo a Shigaraki y este quedo muerto Y no lo puede regenerar Y este dijera ajá no lo va a poder regenerar y este dijera el daño que me has causado es impresionante has roto todos los límites y no se que Bueno pues le das una muerte digna al personaje porque a ver se que muchos lo odian pero no es cualquier personaje Es el coprota y medio fandom lo ama con locura y el otro fandom lo odia con locura O sea no puedes matar a alguien tan importante Exacto básicamente Bakugo es el personaje mas popular de Boku no Hero Academia tan solo porque unos lo odian y otros lo aman En las mismas encuestas de popularidad Bakugo le ha ganado a Deku como el personaje mas popular así que tiene sentido Pero bueno ya estaremos platicando de esto al final cuando lleguemos ahí entonces el capitulo de esta semana se llama Por que los héroes usan su poder o por que debes usar tu poder y bueno ya veremos la respuesta Exacto pero muy bien comenzamos estos spoilers mostrándonos flashbacks acerca del doctor El cual al parecer estaba analizando las balas anti queer que trajo Shigaraki Diciéndonos que estas obviamente se hicieron a base del queer de alguien que sabemos que se trata de Eri Pero lo importante aquí es que después de obtenerlas el comienza a investigarlas Para de esta manera obtener una forma de ayudar a sus aliados En este caso a All4One Del cual se nos revela que todo esto se encontraba en una grabación que estaba en el Tartarus Y que de hecho tan pronto como All4One salió de ahí la tomó Y es así como pudo obtener una forma de volver a su estado original De esta forma es como finalmente se nos muestra a All4One completamente restaurado El cual le dice a Endeavor que debería de sentirse muy orgulloso Ya que lo hizo utilizar un truco como ese Y la verdad es que sí Ya que esto lo usó porque se encontraba totalmente contra las cuerdas De hecho los héroes ya estaban prácticamente por derrotarlo Por lo que realmente sí All4One tuvo que usar la última opción que tenía De esta manera es como vemos que Tokoyami Comienza a darse cuenta de que esta nueva transformación de All4One O regeneración que tuvo Tiene algo que ver con Eri Debido a que claramente es el único queer que conoce Que podría hacer algo como esto Además de que Hawk se da cuenta de algo bastante importante Y es que en medio de toda esta pelea Vemos que All4One se va acercando a los demás héroes Es decir se está alejando de ellos Como si quisiera acercarse a los héroes más rezagados Es por eso que Hawk se da la tarea de seguirlo Lamentablemente a pesar de que se encuentre cerca Ve que es demasiado tarde Ya que All4One le ha quitado la ropa a uno de estos héroes Y a otro le ha quitado su quirk Y de esta manera es como finalmente se nos da información muy valiosa Acerca de esta nueva transformación de All4One Ya que al parecer a pesar de que sí se le dio la oportunidad De regresar a su antigua forma No va a ser para siempre Y eventualmente esta se va a descomponer Y debido a que él está consciente de su estado actual Sabe perfectamente cuál es su papel Además de confirmar que él se siente totalmente tranquilo Ya que ya le pasó la batuta a Shigaraki Por lo que su misión en toda esta guerra Simplemente es acabar con la mayor cantidad de héroes que pueda Y esto precisamente creo que es lo que hace más peligroso a All4One El hecho de que ya no tiene nada que perder O sea es como mátame si quieres Lo que yo voy a hacer es llevarme a la mayor cantidad de héroes que sea posible Y esto es brutal Por otro lado algo que me llama la atención es esto de que va a desaparecer Yo supongo más que nada que es por la peligrosidad del Quirk de Eri Y que no lo tenía totalmente dominado como se nos explicó Es un último recurso que ni él mismo sabía si iba a funcionar o no Yo siento que básicamente lo que hace esta activación de Quirk Es que lo rebobina y lo va a seguir rebobinando hasta que lo borre de la existencia Es por eso que él dice que va a desaparecer Pero en ese lapso de tiempo pues él va a estar completo una vez más Y va a poder como ya lo mencionó asesinar a muchos héroes Y vamos a ver a cuánto se lleva en el camino Esa es una ventaja para los héroes porque si no iba a ser terrible No tendrían ni la más mínima oportunidad Ahora solo tienen que pues aguantar más que nada Y pues vamos a ver qué pasa Pero bueno ahora sí vamos a pasar a otro escenario Y este es en donde se encuentra el presidente y algunos otros aliados Los cuales comienzan a platicar sobre la situación actual en Japón Y que claramente a pesar de todos sus esfuerzos Parece ser que Shigaraki es invencible Pues es que le tiraron misiles atómicos y dijeron Ni así se muere el tipo o sea Que le vamos a hacer ¿no? Es imposible destruir a esa cosa Aunque eso sí Debido a toda esta información que ha corrido acerca de que Shigaraki Es alguien a quien no pueden derrotar Como finalmente se comienza a generar un conflicto político entre todos los países Ya que algunos están optando por mejor ganarse la confianza de Shigaraki Y que así una vez que él gane pues los deje en paz ¿no? La verdad tampoco es un plan tan malo O sea Dice destruya Japón y yo no te hago nada ¿no? Exacto A ver te dejamos hacer lo que quieras Nomás no te metas con nosotros Son de paz Todo tranquilo Aunque tampoco es buena idea porque sabes que es un villano Y si quiere el mundo pues en determinado momento va a ir atacando a otros países Y a lo mejor y no te ataca al principio porque eres pacífico Pero ya cuando tenga todo el poder debo atacar Exacto Eh sí yo creo que es poco confiable Shigaraki Pero bueno entiendo a la perspectiva de esos países ¿no? Con el temor Pero bueno básicamente como lo comentábamos Uno de los políticos que era como compañero de Star and Stripes Y era su alto mando directo Pues es el que está hablando con el presidente Respecto a qué es lo que van a hacer Si van a mandar héroes o demás Pero obviamente ellos prefieren ya estarse quietecitos Tal vez después negociar Y ya no moverle más Porque ya nos tumbaron a la heroína número uno Y pues estamos débiles actualmente ¿no? Pero Agar que es este tipo Y está bastante golpeado por la muerte de Star Dice que no puede ceder ahora Porque si cede es básicamente como si se rindiera ante él Y las cosas van a ser peores cada vez Una vez que Shigaraki obtenga el poder Por lo que deben actuar aquí y ahora Y esa es una de las razones por las que Star dio su vida Por ir a luchar y demostrar Y dar el ejemplo a los demás de lo que se tenía que hacer A pesar de que fuera muy difícil Entonces básicamente este contexto Es para que no nos sorprendamos en el momento de la batalla Cuando lleguen los héroes del extranjero Van a llegar chicos Van a llegar Esto solo es como que No quiero Si quiero Y de repente cuando Todo está perdido Si tan solo alguien llegara a ayudarnos Y ya llegan por todos lados Lo que me hace dudar aquí Es que creo que Deku no se va a encontrar con los héroes del extranjero Exacto porque esto nos aclara Que al parecer ellos todavía no van O sea ellos van a llegar casi al final de la batalla Porque para viajar de un lugar a otro Se ve complicado O bueno también no sabemos En qué línea temporal está ocurriendo esto Podemos suponer que es ahorita Para lo mejor ya pasó la conversación Y ya los mandó O el ágar ya los envió Sin la autorización del presidente Y ya que el presidente diga Koishi se fue a Japón Koishi se va Pero bueno vamos a ver Qué es lo que ocurre con los héroes del extranjero Obviamente van a llegar en algún punto De la batalla Yo creo que va a ser en un punto más crucial Donde ya todos los héroes Estén en desventaja numérica Sobre todo No sé si tengan participación Contra los villanos más fuertes Pero por lo menos en números Si van a reforzar a los héroes Y ya veremos De hecho en esta misma Rebelión o explicación Tenemos unas viñetas muy bonitas De Star and Stripes y All Might Que nos demuestran básicamente Este símbolo de esperanza Y de seguir peleando y demás Y de cómo All Might inspiró A Star and Stripes Y Star and Stripes Tiene que inspirar a los demás Y creo que esta va a ser Una representación De cuando lleguen los héroes del extranjero Van a decir por Star Y no por lo que hizo Entonces Muy bonito Muy bonito Y va a estar lindo Pero bueno Ahora sí pasamos Con la situación interesante Que es el campo de batalla De Shigaraki Ya que como sabemos Pues todos estaban muy tristes Y derrotistas Después de la caída de Bakugo Y de que este no tuviera pulso Y demás A pesar de que por ahí Beisins tratara de usar Su Quirk para salvarlos Sabíamos que esto Era prácticamente imposible Pero en este momento Es cuando surge la idea De cómo salvar a Bakugo Bueno Aquel que se va a encargar De hacerlo Es el mismísimo Headshot De hecho muchos dijeron En el capítulo pasado Oye A Horikoshi se le olvidó Headshot Ya le salió Sí, se donde anda ¿No? Pues no se le había olvidado Exacto Es que básicamente Lo que dice Es que él se va a encargar De reponer Todas las partes faltantes Del cuerpo de Bakugo Diciendo que no puede Permitir esta muerte Y entiendo el hecho De no poder permitir Es que la muerte De un estudiante Sería catastrófica Para la guerra Entonces No se va a permitir Y bueno Con esto a la vez Creo que confirmamos De manera global Que ningún estudiante Va a morir Porque sería un golpe Muy duro para los héroes Si mueren profesionales Normal ¿No? Pasable Sacrificios Heroicos Le hacemos una estatua Y vamos Por lo que sigue Pero un estudiante Es trágico Entonces no se podía permitir Y pues Headshot Utilizará su quirk Que era de doblarse De papel Y que ahora Pues puede Hacer órganos internos Al parecer ¿No? A ver Debo decir Que se me hace bastante Ilógico Sacado de la manga El hecho de que Headshot Sea el que se vaya a encargar De curar a Bakugo ¿No? Porque había bastantes Otras opciones Que sonaban hasta un tanto lógicas Incluso lo debes jeans Porque está como más relacionado ¿No? De las fibras musculares Exacto Todo esto Como que tenía un poco De más sentido Pero Lo tomo Ya que A ver Tenían que darle su momento A Headshot Y este va a ser Porque además También La cosa no va a ser tan simple Porque al parecer Lo que Headshot dice Es que utilizar Este quirk Utilizar esta habilidad De su quirk Le va a costar a él la vida O sea Va a darle la vida a Bakugo Pero a la vez Él se va a sacrificar Porque el mismo Bessie les dice Sabes lo que esto significa ¿Verdad? Y dice Claro que sí Presidente de la clase O sea Creo que era Fueron a clase juntos No lo hagas más Terrible Tenemos escena de estudiantes Y pues sí Se nos va Al parecer Headshot Un personaje Mira Es que ahí es donde cambias Un personaje Headshot Es un personaje súper random La verdad Participó Peleó contra Redestro Y ni siquiera nos mostraste la batalla Fue como Van a pelear Ya ganó Entonces Sí Headshot Ha sido O sea Bessie es mucho más importante Que Headshot Mirko es mucho más importante Headshot era el menos importante De todos los que estaban ahí Y mira Que me acuerdo Que nosotros luchábamos Es que Headshot Es que Headshot Es el cuarto ¿No? En la lista de Héroes top Y no le dan casi importancia Y viene y le dan importancia Y dice Sí Pero se va a morir O sea A ver Y esto sí lo veo Como una muerte digna La verdad O sea Si muere así Headshot Está muy bien Porque se está sacrificando Por un estudiante Y no solo es porque sea Bakugo Que también O sea Lo que va a causar en la gente Pero en el contexto Boku no Hero Academia Lo entiendo No puedes permitir Que un estudiante muera Bajo tu mando Bajo tu guardia Que la sociedad se entera De que murió un estudiante En esta guerra No, 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 no Eso no puede pasar Porque si no Todo va a colapsar ¿No? Entonces es mejor Que muera un héroe profesional Hasta va a inspirar a la gente ¿No? Que dio su vida Porque es lo que un héroe hace Exacto Exacto Entonces Por parte de Headshot Me parece genial O sea El hecho de que él dé su vida Por Bakugo Creo que está muy justificado El Quirk no O sea Si es un recurso Sacado de la manga Esto lo podríamos llamar Yonazo Sí Obviamente Nunca lo había utilizado Podríamos decir Porque pues si lo utilizas Se muere Este es un truco Que solo sale una vez ¿Cómo sabía que puede hacerlo? No sé O bueno Tal vez reparar Otras partes del cuerpo Mira A lo mejor Si había hecho esto Pero con daños menores El problema es que Bakugo se le reventó El corazón ¿No? Y está difícil Probablemente tiene que ceder Su propio corazón Para solucionar Algo así ¿No? O sea A lo mejor Se lastimó la rodilla Ah no Pues te doy parte De ahí Ya te ayudo Y ya luego me curo yo ¿No? Pero este Entonces en este caso Si te doy el corazón Pues yo creo que ya No salgo No creo que salga bien Bueno pues básicamente Con esto se termina El capítulo Dándonos la esperanza De que Bakugo Va a revivir Creo que Mirko Es la que tiene que ir A detener a Shigaraki Explícame ¿Cómo Mirko Va a detener a Shigaraki? Pero bueno Le dijeron Y ella Pues me río Tú sí No hay problema Yo puedo Exacto Pero bueno Se supone que Mirko Les va a dar tiempo Para que no destruyan Ahí a Lo que están haciendo Con Bakugo Yo decía Que la idea de Overhaul Es mucho mejor Porque Overhaul Sí le da batalla Y a Shigaraki Pero Mirko No sé Cómo le va a hacer A lo mejor Y los tres grandes También intentan algo ¿No? Bueno también puede ser Y ahora Pero bueno La pregunta del millón De dólares ¿Qué te pareció La resurrección de Bakugo? Guionazo Super guionazo Es que mira Yo Mi problema Mi problema Es el hecho De que lo de Headshot Sea tan Sacado de la manga Porque no se nos había Explicado Que su Quirk Pudiese servir De esa manera Incluso hasta Se hace algo ilógico Con lo que sabíamos Respecto a él Pero bueno Eso es más que nada Lo que me molesta De ahí en fuera Creo que era bastante Lógico que Bakugo No se iba a morir Por lo que ya había asimilado Que de alguna u otra forma Lo iban a salvar Por lo que no No estoy molesta Aunque eso sí Yo quería a Overhaul La verdad La verdad me duele Overhaul Sí yo también Lo de Lo de Headshot Era como Hasta me fui a revisar Dijo ¿Cuál es su Quirk? Y dice Se dobla como papel ¿Y tú? Ah no pues sí Regenera órganos Tiene sentido Cuadra ¿No? O el origami ¿Sabes lo que se hace con origami? ¿No? Claro Dije ok No pero sí me sorprendió Pues dije ¿Cómo? Entonces bueno Está bien Y entiendo A ver me gusta la idea Pero sí tal vez Lo hubiera preferido Con el propio Best Jeans Por ejemplo Exacto El ceder Imagínate El ceder sus fibras musculares Habría sido Te habría tenido un poco más De sentido ¿No? Creo que sí El manipular su propio cuerpo Sus fibras Este Del corazón De todo lo que le faltaba Bakugo cedérselo Creo que lo de Best Jeans Habría sido un poquito mejor Y habría también significado más Por el hecho de La relación Bakugo-Best Jeans Exacto Que pues es un maestro Casi ¿No? Creo que Lo de Best Jeans Habría sido mejor Y ahorita matas a Headshot Que como dije Es un personaje De los de menos importancia Sí súper random O sea Y lo matas A cambio de Bakugo Que bueno Tremendo bait Otra vez para la gente Que se comió Que o creyó Que Bakugo iba a quedar muerto Pues sí La verdad es que Ya Espero que Horikoshi Ya no siga con las muertes de Bakugo Ya sabemos No se va a morir este tipo Era obvio que no se iba a morir Sí Entonces Este Pues ya lo dejamos ahí Déjenos su opinión En los comentarios Que les pareció Este capítulo Y esta resurrección Y bueno Así que Espero que les hayan gustado Estos spoilers Recuerden Dejarnos en los comentarios Toda su opinión al respecto Además de dar Like si les gustó el video Y suscribirse al canal Para seguir viendo videos Como este Y la review Que sale mañana Recuerden Y compartir el video Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Mira Mario Mario ¡Suscríbete al canal!